Me pasó algo muy extraño mientras trataba de entrar a un mapa desconocido en Among Us Estaba en el menú del juego de Among Us intentando crear una nueva partida en el mapa de Earthship Para así poder jugar con mis suscriptores y poder ver que era lo que escondía en el mapa de Earthship Algunos de los misterios más desconocidos del juego Sin embargo cuando entré había un usuario que entró a la partida que parecía como un alien Ese usuario se llamaba Zeta y en eso más usuarios de la partida entraron Yo estaba muy desconcertado ya que el código no se lo había pasado a nadie Decidí entrar a las celdas justo en ese instante y decidí ir a investigar la gema de poder infinito Con la cual habíamos detenido a Hipernova, el dios impostor supremo de Among Us Y en eso vi que el usuario Zeta apareció ahí misteriosamente No sabía lo que quería hacer pero yo decidí salirme de ahí y luego vi al usuario Hendy Que se fue para arriba para investigar al usuario Zeta y cuando entré a la sala desconocida Ese usuario ahí se encontraba Al parecer estaba realizando un ritual de invocación muy desconocido de un mapa desconocido de todo Among Us Y yo tenía demasiado miedo y en eso En el chat ese usuario me mandó que la invasión iba a comenzar pronto y el objetivo era el mapa de Polus En eso misteriosamente nos teletransportamos todos hacia el mapa de Polus Ya que al parecer ese usuario era un impostor que tenía poderes para teletransportarnos entre mapas Y yo como brillito teníamos demasiado miedo ya que no sabíamos donde era donde nos encontrábamos Del mapa de Eship habíamos llegado misteriosamente al mapa de Polus y entonces decidí investigar y todo estaba normal Pero cuando recordé fue que ese usuario me había dicho que había una invasión procedente hacia Polus Y yo tenía demasiado miedo así que decidí ir a ver en el telescopio y en el mapa de Polus para ver que era lo que me encontraba Y en eso vi lo peor Un alien estaba invadiendo el mapa de Esquel y yo no lo podía creer al parecer esos impostores habían invadido antes la nave de Esquel Y yo tenía que dirigirme inmediatamente hacia la nave pero en eso cuando llegué a la nave de Polus Ahí estaba un ser muy misterioso de Among Us mirándome misteriosamente Tenía miedo de que ese ser me hiciera algo y en eso la pantalla del juego parpadeó Y me dirigí nuevamente hacia abajo a pedir ayuda a Crono de Among Us En eso utilicé la computadora para poder pedirle ayuda a Crono Y Crono apareció nuevamente con sus poderes del tiempo Y dijo que me teletransportaría inmediatamente al mapa de Esquel y congelaría la nave para que pudiera investigar La teletransportación había comenzado y yo había llegado a un mapa de Esquel invadido por un alien misteriosamente Pero este mapa estaba congelado por los poderes de Crono Decidí ir a investigar que era lo que pasaba ya que ese alien al parecer quería invadir todo el planeta de Polus Y antes ya había invadido el mapa de Esquel No podía creer lo que estaba pasando debido a que allí había muchos impostores que se parecían a algo desconocido Y también había un huevo gigantesco que no sabía de quien era pero al parecer estaba eclosionando Pero Crono lo había congelado en el tiempo También había más impostores de color blanco en la sala y toda la sala estaba como cubierta de slime de alien En eso vi que había otro alien ahí en la parte del reactor y también había muchos auxiliares que estaban allí desconcertados Porque el alien había infectado toda la nave de Esquel con sus poderes de alien Entonces decidí investigar más y más y allí había otro alien que estaba cambiando de color Y también había un alien que me impedía el paso misteriosamente Decidí correr hacia la otra parte del mapa e invadir el huevo alien que estaba allí Y poco a poco mientras seguía investigando más cosas ateradoras pasaban en Among Us El huevo se le echó misteriosamente pero luego volvió a la normalidad Y en eso me dirigí a Electricidad Y ahí había otro alien de Among Us que al parecer era un impostor que tenía relación con Darko de alguna manera Darko había creado todos estos impostores para poder invadir la nave de Esquel En eso vi que en la parte del reactor había otro alien de Among Us que se parecía a Paciente Cero Y eso me dio demasiado miedo También había otro alien morado enfrente de la auxiliar 3 que estaba a punto de hacerlo jamón Y también la pantalla del juego estaba bulliándose cada vez más y más Y en eso decidí ver las cámaras de Among Us y ver qué era lo que había Y vi lo peor ya que allí al parecer apareció un Among Us de color negro totalmente No podía creer lo que estaba pasando y en la parte del reactor también habían más huevos aliens de todo Among Us Y la nave de Esquel estaba completamente invadida por aliens Y yo estaba demasiado asustado y brillito también Luego en la sala médica allí habían más impostores de color verde que eran como aliens Y estaban en sus naves misteriosas y yo decidí correr de ahí inmediatamente Ya que al parecer el auxiliar 1 también necesitaba ayuda de nosotros El mapa estaba muy invadido por aliens de todo Among Us Y tanto yo como Crono debíamos hacer algo al respecto Así que en eso Crono apareció con sus poderes del tiempo y comencé a cargar poco a poco sus poderes Para así poder viajar al pasado y evitar que esto sucediera en el mapa de Esquel Y salvar así a los Among Us de ese universo Entonces los poderes de Crono se activaron nuevamente y en eso aparecimos en la nave de Esquel Justo antes de que este usuario se uniera a mi partida Y en eso Crono aplicó los poderes del tiempo más poderosos que nunca Y estaba teletransportándome entre cada una de esas dimensiones El mapa de Esquel y el mapa invadido por aliens en Among Us Y tenía demasiado miedo ya que Crono estaba intercambiando todas las realidades de Among Us Con ese mapa con el poder infinito de los corazones de Lich y de Dark Y yo tenía demasiado miedo de lo que estaba pasando Dado que Crono finalmente había arreglado el mapa de Esquel misteriosamente Y ya todo estaba normal No podía creer todo lo que estaba pasando Ya que al parecer habían más impostores que debíamos de tener en este universo 2 de Among Us Así que si te gustó este video recuerda suscribirte y dejar tu épico like Adiós